Nuestro invitado de hoy dijo una vez, no todas las personas ricas tienen apellido y no todos los que tienen apellido son ricos. Yo pertenezco a la segunda condición. Fue embajador, ministro y finalmente presidente de su país. Tras ello ha desempeñado un notable y discreto papel internacional. En otra vuelta de tuerca, Ernesto Samper. Ernesto Samper, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias, Pablo. En este programa nos gusta mucho el psicoanálisis y siempre preguntamos a nuestros invitados por su infancia. Tú vienes de una familia aristocrática, pero has declarado que no todos los ricos tienen apellidos y no todos los que tienen apellidos eran ricos y que tu caso era este. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Yo tengo apellidos de secuestrable en Colombia y patrimonio de secuestrador. No, una familia efectivamente, digamos, aristocrática, si se puede emplear el término. Mis antepasados fundaron empresas como la empresa de energía, la empresa de cementos, que de alguna manera transformó la vida urbana. Pero en esa época había distinción entre lo que era la aristocracia y la oligarquía. Eso se vino a profundizar. Después, nosotros nos quedamos más aristócratas que oligarcas. Estas cinco, éramos cinco hermanos, cinco, sí, cuatro hijos y una hija, han perecido dos de mis hermanos. Mi padre era profesor universitario. Dictaba un curso llamado Historia Actual, que era como chismes alrededor de la revista Time y era hasta divertida. Y mi mamá siempre fue profesora de literatura colombiana en un colegio. Yo recuerdo que un día le presenté a García Márquez, que era buen amigo mío, y ella quedó así estupefacta. Entonces, después le dije, pero no le dijiste nada a García Márquez. Me dijo, me sé todos sus libros, pero que bloquea como conocer al Pato Donald. Claro. Para ella fue un impacto. Fue una familia tranquila. Mi familia era liberal en los términos colombianos, muchos de ellos mazones. Fundaron un colegio que era un colegio no confesional, que en esa época fue revolucionario, porque a los hijos de los liberales no nos dejaban entrar a los colegios confesionales, o nos dejaban entrar y nos corrompían, que era peor. Entonces, estudié en un colegio que era totalmente de libre pensamiento en esa época. Estudiaste Economía y Derecho y trabajaste siete años en el sector financiero. ¿Qué recuerdo te queda de esa experiencia de trabajar en un sector tan sensible, en un país como Colombia, como el sector financiero? Bueno, un poco la idea esta famosa es la definición de los banqueros, que son los que le prestan a uno una sombrilla cuando está haciendo sol y se la piden cuando comienza a llover. Trabajé para sostener mi carrera. Trabajé de cajero en un banco, el Banco de Colombia, y pues llegaba todos los días, abría la bóveda, contaba en dinero. Fue una muy buena experiencia y después representé el gremio de instituciones financieras, que era una especie de grupo de lobby, pero me sacaron muy pronto porque encontré mis habilidades políticas. Entonces, el primer simposio que hizo la organización, que se llamaba Asociación de Instituciones Financieras, fue sobre la legalización de la marihuana. Bueno, y obviamente a los banqueros no les gustó mucho el tema, y hasta ahí llegamos, pero fue una experiencia interesante. Empiezas la política muy pronto, muy joven, siempre vinculado al Partido Liberal, has ocupado muchos cargos, pero yo te he leído que el que recuerdas con más cariño es el de concejal en Bogotá, porque la política local, has dicho siempre que tiene algo muy especial que la diferencia de otro tipo de responsabilidades. Es que en la política local se siente, la política se siente, se vive. Hay una estrecha relación entre el elector y el elegido. Es el ciudadano que te dice, tengo un hueco enfrente de mi casa y no he podido salir, o que me tumbaron un árbol, que era el árbol sobre el cual yo me deleitaba, o que te pide que le llegó mal el recibo, la luz. Ahí hay una estrecha relación entre voto, beneficio, elector elegido. Fíjate que si eso lo llevas a nivel, digamos a nivel macro, la gente da por supuesto que si uno hace un gran programa de salud, es que tenía el derecho a la salud, tenía el derecho a la educación, tenía el derecho a la vivienda. Tal vez eso nos ha hecho daño a los proyectos progresistas, porque la gente piensa que lo que uno le da es algo a lo cual tenía derecho y tiene razón. Lo que no ha establecido es la diferencia entre el que no se lo daría y el que se lo da. Por eso yo creo que si volviera a hacer política en este momento, que no la voy a hacer, empezaría por concejal de Bogotá, porque fue el sitio donde sentí más de cerca el poder. 3 de marzo de 1989, estás junto con Antequera, uno de los principales dirigentes de la Unión Patriótica, que es asesinado por uno de los cárteles de la droga, y tú si no me equivoco recibes cuatro balazos. Te quiero preguntar por esa experiencia de ser víctima de un atentado, y por lo que significó el exterminio de los dirigentes de la Unión Patriótica, como algo que puso fin a la posibilidad de que el proyecto político de las FARC no se expresara en términos armados y se expresara en términos estrictamente políticos. Fue la época más dura de la política colombiana, la época del narcoterrorismo. Pablo Escobar, la gente del Magdalena Medio, paramilitares, yo aparecía en una lista de figuras progresistas que podían ser conseguidas como objetivos militares. Llegué al aeropuerto, salió a Antequera, que era dirigente de la juventud comunista. Él me dijo que se iba a la casa de su madre, que era el único sitio donde se sentía seguro. Estábamos en el aeropuerto del Dorado, sentimos unas ráfagas y lo primero que yo vi es que estaba en el suelo y Antequera tenía un hilo de sangre, había aparecido automáticamente y a mí me metieron 13 tiros. ¿Tres? ¿Trece? Trece tiros. Y gracias a mi mujer, que me llevó rápidamente a una clínica, yo llegué a una clínica a los 17 minutos y me quedaban cuatro minutos de sangre. Me estaba desangrando por dentro. Viví una lucha dura un par de meses entre la vida y la muerte, alcancé a desprenderme de mi cuerpo, vivir sensaciones, digamos, como del más allá, que no eran del más acá. Entendí que la muerte no era algo angustioso. Me sentí en algún momento que mi padre me ha dicho que cuando se iba a morir mi abuelo, él lo había visto que lo estaba llamando desde una colina para que se fuera. Yo vi a mi padre y a mi abuelo llamándome desde la colina, yo dije, me voy, me fui. Por fortuna, logré sobrevivir. Tengo todavía cuatro balas en mi cuerpo, por lo cual en Colombia dicen que soy el político más aplomado. Más aplomado. Lo curioso de todo eso es que ahora se ha visto a saber, esto tal vez nunca lo he comentado públicamente, por lo reciente, y es que los que nos dispararon no eran, como se pensaba, sicarios contratados por los paramilitares, sino eran agentes de seguridad del Estado colombiano, que le dispararon por detrás antequera, y eso explica por qué a mí me metieron 13 tiros y no me morí, porque seguramente pasaron primero por el cuerpo antequera. Fue una época muy difícil, Pablo. En esa campaña que hice yo éramos seis, y asesinaron a cuatro, bueno, a cuatro y medio, porque a mí me dejaron medio muerto, pero ahí pereció Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, y fue un momento muy duro, porque en ese momento la Unión Patriótica, que era como el brazo político de las FARC, que estaba incursionando, digamos, en la política, se dieron cuenta de que no era posible por la vía democrática, y que había que volver a la lucha armada, que sacrifiquen 1.600 millones de, perdón, 1.600 personas, como sacrificaban de la Unión Patriótica, fue un genocidio realmente, una época muy dura. Nosotros no hacíamos la política en las plazas públicas, la hacíamos en los cementerios. Yo enterré a todos mis amigos, por cuenta de la violencia. En el 94 ganas las elecciones Andrés Pastrana, serás presidente de Colombia durante cuatro años. La situación política colombiana siempre ha sido difícil, siempre ha estado marcada por la violencia política, pero probablemente esos años son muy especiales en la intensidad, del conflicto político, de la presencia política del narco, en el intervencionismo de los Estados Unidos en la política colombiana. Sé que no es fácil hacer un balance de cuatro años de presidencia, pero digamos, ¿cuáles serían las líneas con las que describirías tu experiencia como presidente de la República? Mira, fundamentalmente yo creo que una, la llamé el salto social. Creo que fui el último presidente en Colombia elegido con los votos de un solo partido, que era el Partido Liberal, que de alguna manera es una especie de partido social demócrata en términos latinoamericanos, no el liberal en términos europeos. Yo me propuse hacer un gobierno social, dupliqué la inversión social, conseguí mecanismos de focalización para temas como el de la salud que me permitieron ampliar la cobertura de salud de 8 millones a 18 millones de personas, programas para la gente mayor de edad, una red de solidaridad para poder apoyar a los sectores de manera focalizada, sustitución social de cultivos ilícitos, fumigar cultivos como lo pretende ahora volver a hacer el gobierno del presidente Duque, eso es una locura porque es poner de carne y de cañón a los campesinos frente a los carteles de la droga. Si por algo quisiera ser recordado, sería por haber sido un presidente social en los términos de que, para mí en los temas sociales fueron como el eje rector del gobierno, por supuesto con muchas dificultades, incomprensión con los Estados Unidos, los Estados Unidos hace unos esfuerzos imposibles y sistemáticos por hacerse odiar, es impresionante como lo estamos viendo ahora con el tema de Venezuela y el manejo de la política frente a América Latina, es un gigante detestable, detestable y de alguna manera disfruta haciéndose odiar, y tuve muchas dificultades con ellos, muchas dificultades que venían de tiempo atrás, quizás porque yo era inocente tal vez, no tenía nada que negociar con ellos, quizás por eso fue tan dura la relación. Hay algo que han puesto las series de televisión de moda en los últimos tiempos, Escobar el plato del mal, que es una serie que me llamó mucho la atención, con una estética de telenovela que la hacía muy adictiva y muy auténtica, Narcos, o una serie española gallega de hace poco, Fariña, que ha puesto muy de moda lo que significaba, también en términos políticos, el narcotráfico en Colombia. ¿Cómo explicarías a un extranjero, a un español o a un latinoamericano, digamos, con cierta distancia respecto a Colombia, lo que ha significado, y lo que incluso significa, el narco para entender la política colombiana? Mira, en términos objetivos, el narcotráfico ha estado presente en las distintas formas de violencia armada en Colombia en los últimos 30 o 40 años. Si las cosas en Colombia hubieran sucedido como sucedieron en Centroamérica, cuando lo que se necesitó al final fue una ayudita financiera para sostener la desmovilización de los efectivos guerrilleros, nosotros habríamos salido del problema del conflicto armado de hace muchos años. Pero precisamente en el momento en que se comenzaba a acabar el tema de la Guerra Fría, en que el mismo Fidel Castro decía que ya no tenía sentido la lucha armada, que estaba deslegitimado como procedimiento o como combinación las formas de lucha para llegar al poder, en ese momento aparece el narcotráfico en Colombia. Y aparece al principio con la marihuana, después la coca, la cocaína, finalmente nos metimos con la amapola, la heroína y esos mismos carteles comienzan a comprar seguridad. Y entonces le compran seguridad a las FARC, las FARC les da protección a los cultivos, de alguna manera les facilita la compra de las drogas vegetales, pero también financian ya con un propósito distinto los grupos paramilitares. Y ahí es donde comienza de verdad el conflicto armado, cuando los grupos militares financiados por el narcotráfico asumen casi que ideológicamente una oposición de lucha contra la guerrilla y en eso se mete Estados Unidos, que un poco interfiere Estados Unidos para ponerse del lado de la lucha contra una narcoguerrilla con claros propósitos ideológicos. O sea, aquí mato a dos pájaros de un tiro. Los narcotraficantes que me están envenenando a mis muchachos arriba, porque esa es la percepción que existe en Estados Unidos, y de paso, pues también le doy a estos comunistas. Eso creó un círculo que todavía hoy, Pablo, porque nosotros hicimos un acuerdo de paz recientemente en Colombia, pero está vivo. Tenemos como unos leños todavía calientes que se pueden apagar o con gasolina, que es lo que yo creo que está haciendo el presidente Duque, tratando de apagar esos leños con gasolina, o con agua. Pero todavía están ahí los leños ardientes de la violencia y los está financiando el narcotráfico. Nosotros en este momento hemos cambiado los antiguos carteles de la droga, los tradicionales, por carteles mexicanos. Es decir, la primera vez que aparecen botellas de tequila en la zona del Catatumbo, que es la zona limítrope con Venezuela, donde en su vida se han tomado un tequila. Entonces, ahora, rematando con lo de las series, a mí no me gustan las series sobre el narcotráfico. Por primero, nos presentan como un país de opereta, pues de mujeres así bien dotadas y narcos exitosos. Y Pablo Escobar es una especie de héroe. Nadie se acuerda que voló un avión con 180 personas, que mató 4.500 policías en Medellín. Y hay algo que, si te fijas bien en la serie, es absolutamente una vergüenza para nosotros, es que siempre los héroes que terminan en todas las operaciones son dos agentes de la DEA. Claro. Son como películas de Estados Unidos para gringos, agentes de la DEA que nunca aparecieron, pero que son los que saben cómo acoger a Pablo Escobar. Por eso esas series, a mí por lo menos, me produce un cierto nivel de indignación. Te he leído que has dicho que te arrepentiste de no haber echado a patadas al embajador de Estados Unidos en Colombia en su momento. ¿Cómo describirías el papel de los Estados Unidos? Porque antes decías, con la excusa del narcotráfico, combatían a enemigos ideológicos, pero no es menos cierto que los Estados Unidos promovieron el narcotráfico para financiar, por ejemplo, la contra nicaragüense en Nicaragua. Es algo más que documentado y que ha sido ficcionalizado. ¿Cómo describirías esa presencia, esa intervención en Colombia, que luego, además, como dices, la ficcionalizan para quedar siempre, no solamente como los héroes, sino como una suerte de seres superiores en términos civilizatorios que vienen a solucionar los problemas de países, efectivamente, orientalizados, digamos, como países débiles que tiene que venir el anglosajón blanco y protestante a civilizar? Mira, con los Estados Unidos siempre he tenido una relación como de hermanos, como de Caín y Abel. Y la verdad es que el imperio siempre ha tratado de jugar con el miedo, con propósitos electorales internos, asustan a los gringos cada vez con un monstruo distinto. Algunas veces fue el monstruo del comunismo, otras veces el monstruo del terrorismo, y las drogas han formado parte de esa galería de monstruos con los cuales han podido alterar. Es claro que si no existiera la demanda de drogas en los Estados Unidos, no tendríamos ningún problema en Colombia, ni lo hubiéramos tenido jamás. Lo que nunca pudimos hacer entender a los Estados Unidos, esa fue mi gran batalla con ellos, es que este era un problema, por lo menos, de corresponsabilidad. Si existe un mercado, si la gente le da por comer chocolate, pues va a haber chocolate, porque la gente produce el chocolate, porque hay consumidores de chocolate. Y están consumiendo drogas. Y hace 40 años, que fue mi primera incursión frente a los gringos, yo propuse la legalización de la marihuana, porque decía, bueno, esto va a terminar siendo legal, y vamos a estar nosotros consumiendo marihuana, pero después de haber pasado por un conflicto que nos costó 280 mil muertos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en Estados Unidos? Hay siete estados donde se legalizó totalmente la marihuana, se puede producir, consumir, distribuir. Hay 23 estados que la permiten para fines médicos, fines médicos que pueden ser todos, hasta una diarrea. Entonces, vamos a estar trayendo cigarrillos malboro de marihuana, porque la Philly Morris ya tiene la licencia, y entonces va a dejar de ser pecado. Pero ya pasamos 40 años de muertes, de enfrentamiento, de lo que estamos viviendo hoy día en Colombia, y es que se pactó la sustitución social de cultivos en los acuerdos de La Habana, pero le dio al señor Trump, apoyado por el señor Duque, de que mejor era fumigar los cultivos. Y vamos a volver a fumigar cultivos, ¿para qué? Para que la gente al día siguiente vuelva a sembrar. Si no le das la posibilidad de que cambie la coca por piña, por cacao, pues en una semana vuelve a sembrar. Entonces, es un círculo un poco diabólico, porque es la forma como ellos han utilizado eso, y por supuesto a nosotros en Colombia nos pasó algo parecido a lo que le está pasando en México, y es que la lucha contra la droga dejó de ser una lucha por razones de salud pública y se convirtió en una defensa del Estado de Derecho. Cuando ya comienzas a matar los jueces, a matar los policías, a corromper las instituciones, en ese momento te das cuenta de que el tema no es un tema de nosotros contribuir a que los gringos, los pobres gringos ingenuos, no los envenenemos con la droga suramericana, sino que aquí lo que hay es el Estado de Derecho. Te quiero preguntar por algo que ha sido histórico, y no necesariamente en una buena dirección en Colombia, que son los acuerdos de paz. Unos acuerdos de paz que se enfrentan a un resultado no esperado en un referéndum, y que están en este momento en una situación que no es fácil. Digamos, ¿cómo explicarías la fotografía actual del acuerdo con las FARC en Colombia? Mira, yo creo que a Santos se le alinearon los astros para poder hacer lo que muchos de los presidentes anteriores no pudimos hacer, que fue un acuerdo real de paz con las FARC. No porque nosotros no lo hubiéramos intentado, sino porque no estaban dadas las circunstancias. Primera circunstancia, el hecho claro de que las FARC entendió que la lucha armada no tenía futuro. Segunda circunstancia, de que Santos era una figura relativamente confiable para los Estados Unidos, como no lo éramos otros que tratamos de hacerlo, que estábamos un poco a la izquierda. Tercera circunstancia, que se reconoció que había conflicto. La tesis de Uribe, de Álvaro Uribe, era que en Colombia no había un conflicto armado, sino una amenaza terrorista, y que con los terroristas no se negocia. Pero cuando nosotros resolvimos declarar que había un conflicto armado, si hay un conflicto hay dos partes, y si hay dos partes y están en conflicto, se pueden sentar a dialogar, no a matarse. Y si además hay víctimas de lado y lado que quieren saber la verdad, como sucede acá, pues eso le da una entidad moral a los acuerdos. Y eso fue lo que se consiguió en La Habana. Pero para muchos sectores de la sociedad colombiana, los acuerdos del 1 de diciembre del 2016, en los cuales las FARC aceptó desarmarse, desmovilizarse, concentrarse y reincorporarse a la vida civil, fueron como un punto de llegada y no un punto de salida. Dijeron, bueno, ya salimos de esto, ya se entregaron, sobre todo para los sectores, digamos, oligárquicos. Para muchos de los que creíamos en La Paz, este era un punto de comienzo. Y había que tender un puente, que fue la justicia transicional, la justicia para La Paz, para pasar del conflicto al post-conflicto. Y más allá, teníamos que diseñar una estrategia para que todo el daño que causó la violencia en términos de destrucción de tejido social, de tejido económico y de tejido institucional, pudiera ser reparado, no en un plazo de dos años, sino en dos o tres generaciones. Esa diferencia es la que en este momento nos tiene donde está el proceso de paz. Y es que hay unos que pensaron, especialmente los sectores de derecha, bueno, esta gente ya dejó las armas a por ellos, y hay otros que creemos que todavía no estamos reconciliados y que tenemos que hacer un esfuerzo hacia adelante. Por eso, cuando el presidente Duque objeta la jurisdicción de paz, que es una columna vertebral a la cual van a asistir guerrilleros y militares a decir, yo me someto a contar la verdad sobre la base de que me den algunos beneficios para poder rehacer mi vida, esa es la base del acuerdo de paz. ¿Sabes cuántos militares colombianos se han sometido a la justicia de paz? 1960. Hay 1960 militares, de los cuales puede haber 30 generales que han dicho, yo estoy dispuesto a contar la verdad de lo que hice, si por favor me dejan volver a mi casa y rehacer mi vida. Y hay 9.500 guerrilleros. Por eso que el presidente objete la ley que crea la jurisdicción de paz, es un golpe muy duro. Como fue duro el tema del ELN, si quieres... El ELN es una guerrilla con características muy diferentes a las FARC, con una presencia urbana mayor... Sí, las FARC era rural, el ELN es urbano, las FARC era un esquema estalinista, una estructura estalinista, el ELN una estructura bastante federal, los unos nacieron de las guerras petroleras, los otros nacieron de las guerras campesinas, pero el ELN cuando se fue a Santos, y yo lo acompañé durante ese proceso desde UNASUR, tenía una propuesta de acuerdo bilateral de cese al fuego, que es, como tú sabes, el primer paso para entrar a la puerta grande de la paz. Y durante seis meses Duque lo tuvo en Cuba, a los siete comandantes del ELN históricos, los tuvo sin un mensaje, sin aceptarles una conversación, sin sentarse a dialogar con ellos. Perdió la oportunidad, una oportunidad histórica para haber terminado el proceso de paz que comenzó con las FARC y debía terminar con el ELN. porque ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que el conflicto se está reactivando en cuatro o cinco zonas del país, en el Chocó, en el Putumayo, zonas que de golpe tú conoces, en el Catatumbo. ¿Qué es lo que hay allí? Hay presencia de carteles mexicanos, disidencias de las FARC, no muchas, pero que estaban dedicadas al tema narcotráfico y se quedaron en eso. Y el ELN, lo que es previsible es que esas fuerzas se puedan rearticular, hacer un acuerdo de trabajo conjunto y en cinco años volveríamos a tener un conflicto de carácter nacional, que sería lamentable para Colombia. En estos cuatro años, en estos cuatro años, Pablo, que llevamos de acuerdos de paz, nos hemos economizado 5.000 víctimas mortales, las minas antipersonas que le volaban las piernas a razón de dos por día, a campesinos, a soldados, a guerrilleros, hoy día están reducidas a 20 por año, se acabó el delito del secuestro, el hospital militar no tiene nada que hacer, el hospital militar vivía con 1.300 heridos de guerra, hoy día están encontrando otras actividades. O sea, nosotros nos asomamos a la paz, respiramos lo que era eso. Yo no había conocido la paz, yo hice política toda la vida en medio del conflicto. Ya estoy saliendo, pero he podido respirar lo que es vivir en un país en paz. Hay una figura política en Colombia que me fascina por su carácter abyecto, que es Álvaro Uribe, vinculado al narcotráfico, vinculado al paramilitarismo, pero cuya personalidad ha sido definitoria de la política colombiana y lo sigue siendo. A la sombra de Uribe sigue definiendo buena parte de las claves de la política colombiana y probablemente haya sido un precursor del éxito político de otras figuras de la extrema derecha en otros países. Sé que la pregunta no es fácil, pero ¿cómo se puede entender que alguien como Álvaro Uribe se convirtiera en una figura tan central en la política colombiana? La coyuntura. Yo lo conozco bien. Al principio hizo política conmigo cuando trabajaba, cuando era bueno, digamos. A él realmente lo marcó mucho el asesinato del padre por parte de las FARC y cuando fue gobernador él asumió ya un rol totalmente distinto al que había tenido hasta entonces, que era un rol más liberal y permisivo y poco a poco se fue convirtiendo en el líder de la derecha. En momentos en que Pastrana estaba dejando, porque el gobierno de Pastrana fue como una especie de gran hueco negro, le naufragó el proceso de paz que fue un proceso que llegó bastante lejos. Cuando le naufraga el proceso de paz la gente se decepciona, aparece Uribe como el gladiador de la derecha y dice, no, es que aquí la cosa es a bala. A esta gente hay que echarle bala y hay que destruirlos y hay que derrotarlos para poder negociar con ellos. Y la gente se va toda detrás de él, se va toda detrás de él. Pero cuando hemos visto lo que ha sucedido por cuenta de ese esquema de guerra-muerte, de entender que aquí lo que había era una amenaza terrorista y no un conflicto, que es lo que después se vino a consagrar, pues la gente se da cuenta de que es peor el remedio que la enfermedad. Y ahí es donde salta a apoyar la propuesta de Santos, que no llega como un pacifista a su primer gobierno, sino llega como el ministro de Defensa de Uribe duro, pero por fortuna da una vuelta o hace un acto de lealtad con Uribe en buena hora y dice, no, aquí el tema es la paz. Y el país se va detrás de la paz. Y Uribe sigue siendo, ha ido decayendo un poco, pero es obvio que este papel que está jugando con Duque, que es una especie de ministro, de presidente en cuerpo ajeno. Duque, de alguna manera, es una especie de eco de Uribe. En ese momento ha recuperado, obviamente, su imagen y ha recuperado su capacidad de hacer daño. Muchos pensamos con Duque, Quero, no sé si lo conoces. Personalmente no. Una persona joven, convocante, el primer día dijo, voy a hacer un acuerdo nacional porque esta polarización no puede seguir en esos términos. muchos, los que estuvimos con la opción de paz, que en ese momento representaba a Petro, pensamos, sí, es verdad, ¿por qué no hacemos un acuerdo para sostener los acuerdos de La Habana y para seguir con lo del ELN? Y si hay que hacer reformas, las hacemos. Lamentablemente, nunca lo hizo Duque. Él encontró un nicho de opinión propia en la forma como ha manejado el tema Venezuela, que a mí me ha parecido realmente temerario. Temerario porque nuestra relación con Venezuela no es una relación como la que puede tener Paraguay o Chile, que ahora están presumiendo de que son los libertadores de Venezuela. nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Hay 2 millones de colombianos todavía viviendo en Venezuela. Tenemos 2 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Y uno no puede manejar las relaciones con los falsos positivos que armaron como la ayuda humanitaria en Cúcuta, que fue un desastre y que para lo único que sirvió fue para dejar cerradas las fronteras. Eso, ahí no fue un falso positivo sino un falso negativo, Pablo. Que lo que pensaban era crear una situación de desorden y con eso legitimar una intervención militar. Después te preguntaré por Venezuela y por las posibilidades y por la inminencia de una intervención militar patrocinada por Estados Unidos. Pero antes, te quiero preguntar por la situación de la izquierda electoral en Colombia. Da la impresión de que el bipartidismo que se sostenía sobre la tradición liberal y conservadora en Colombia si no ha llegado a su fin por lo menos se ha redefinido mucho. Y yo creo que el resultado de Petro fue muy esperanzador para muchos sectores en la izquierda en Colombia. ¿Qué futuro electoral le auguras a la nueva izquierda colombiana? Es una buena pregunta. Mira, primero sí es un hecho significativo que en las primeras elecciones que se hacen en la cual no existe la confusión inteligentemente manejada por la derecha de que hay una combinación de las formas de lucha y que está involucrada la lucha armada con la lucha electoral que de alguna manera estigmatizaba el trabajo político de la izquierda. Sí es un hecho contundente que el país inmediatamente se desenvolvió en dos bloques que era un bloque que estaba decididamente a favor de la paz que se identificaba no solamente con lo que podíamos llamar la izquierda tradicional sino también una gran cantidad de gente joven y de nuevos electores y otra gente que estaba con Uribe y con Duque y que a mi juicio estaba mucho más contra Petro que con Duque para ser sinceros. pero por lo menos hubo dos alternativas que es donde yo creo que era el momento histórico para que Duque hubiera dicho bueno vamos a ponernos de aquí de acuerdo sobre el tema de fondo que es el tema de la paz. Sin embargo eso no se hizo y ahorita hay un proceso de recomposición interna de la izquierda que de alguna manera tiene las características de lo que está pasando en América Latina. O sea ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Que hay unos poderes fácticos que son los grupos comunicacionales los grupos económicos ustedes los han sentido vivido y sufrido los jueces y fiscales estimulados mediáticamente las ONGs internacionales que vienen a dictarnos lecciones y unas redes emocionales que van para un lado o para el otro como enjambre de abejas sin que necesariamente puedan definir una posición y unas iglesias evangélicas que de alguna manera en Brasil ha sido determinante en Brasil ha sido definitivo en Colombia también que están en la derecha por temas de libertad sexual en fin con otros otros paradigmas digamos esos poderes fácticos han representado a los partidos tradicionales como fuerzas de representación política y son los que están haciendo política ¿quiénes tumbaron a Dilma? Los poderes fácticos de Brasil ¿quiénes encarcelaron a Lula? Los poderes fácticos ¿quién tienen contra las cuerdas a Cristina? Es que además se pueden nombrar en Colombia también los poderes fácticos son los que están tratando de devolver el país a la guerra porque les interesa más una confrontación que una reconciliación entonces no somos ajenos a eso que está pasando en América Latina no somos ajenos y ahí obviamente hay una una confrontación ahora ¿se acuerda el lema ¿te acuerdas el lema que decía la izquierda unida jamás será vencida? ahora lo que podemos hacer es que la izquierda dividida no es la izquierda porque realmente la división es lo nuestro y la multiplicación pero yo creo que alrededor de este proyecto necesariamente el país se va a recomponer hicimos un plebiscito que por por equis razón terminó negativo a la paz pero cometimos el error que se está cometiendo con con lo de Trump y con lo del Brexit y lo del mismo plebiscito por Edo Morales de pensar que esos plebiscitos son unas consultas reales no hay lo que hay es una mayoría o un grupo de gente muy importante que vota a favor de algo positivo y un salpicón un sindicato de odios que vota contra la suegra contra el gobernador del lugar contra el alcalde que no le hizo el favor es un sindicato de odios que termina estando contra algo que es que es bueno entonces la gente no fue que votara en el caso de Trump votaron contra todo lo que ellos pensaban que era una amenaza pero no votaron por Trump ni votaron en contra de Hillary entonces creo que ahí estamos leyendo mal esos resultados Venezuela Venezuela se ha convertido en digamos en un artefacto fascinante de la política mundial Venezuela se ha convertido en un objeto que determina la política que se hace en muchísimos países de América Latina también en Europa también en Estados Unidos no digamos en España yo he vivido de cerca la posición del gobierno español presumiendo de llevar la iniciativa en Europa para reconocer a Guaidó esto es mentira el gobierno español sabía perfectamente que era una irresponsabilidad reconocer a Guaidó y que eso solamente podía conducir a una intervención militar de Estados Unidos pero su debilidad con respecto a los países europeos le hizo tomar la decisión de hacer un doble ridículo decir no 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 va a parecer que estoy proponiendo yo hacer esto cuando era evidente que lo único sensato que se podía hacer ante una situación terrible en Venezuela en términos económicos en términos políticos de división del país era favorecer un diálogo entre venezolanos que termine en unas elecciones que solamente puede organizar el gobierno porque es evidente que Guaidó lo único que puede hacer es abrir la puerta a una intervención militar pero es fascinante como aparentemente países a los que debería interesar una cierta estabilidad en la región se han alineado con la posición de Trump que anticipa digamos una guerra civil en Venezuela no solamente es interesante sino es vergonzoso para mí ver a tal grupo de Lima presidido por el señor Pence en Bogotá para mí es decir es un espectáculo para meterse uno debajo de la mesa de la vergüenza pero digamos al margen del tema de Guaidó y de Maduro aquí lo que hay son dos caminos el primer camino que era o una salida democrática o una intervención militar yo creo que con la operación fallida de Cúcuta y con la la posición muy clara que tuvieron los militares brasileños de advertirle al señor Bolsonaro que es una especie de cabra loca de advertirle a Bolsonaro que ese era territorio de ellos y que no había no le metiera intervención militar con eso el tema de la intervención militar por lo menos con apoyo regional quedó cancelado tanto es así que el señor Pence lo llevó a Naciones Unidas al Consejo de Seguridad donde igualmente perdieron la posibilidad entonces que se abrió una segunda un segundo dilema que es o derrocar a Maduro o nuevamente una salida democrática y a mí me preocupa casi más esta política que la posibilidad de una intervención militar que la posibilidad de una intervención militar estaba allá afuera se sabía se podía venir se podía controlar pero es que esto que han llamado el cerco diplomático es un cerco medieval aquí lo que quieren es rendir al gobierno por el hambre de la gente por la es decir los gestos de la forma como reciben la jauría Trump esta jauría que tiene ahí porque en el fondo lo que está montando Trump con todo esto es su reelección no nos engañemos es claro que detrás de esto están los los anticubanos de Miami el Tea Party lo que quieren es montar la reelección sobre la base de Venezuela entonces lo que hay es una estrategia de derrocamiento que es totalmente inhumana porque es producir casi que una guerra civil por cuenta del hambre de la gente de la falta de medicinas del bloqueo económico y de asfixiar a Venezuela ahí es donde yo creo que hay que dar un salto cualitativo y ver si somos capaces de llegar a una salida democrática y pacífica ¿cuál sería esa salida democrática y pacífica? esto no es que yo diga que necesariamente la acepte Maduro aquí tiene que haber unas elecciones tiene que haber unas elecciones anticipadas Pablo de todo no es que ahora solo elijamos presidente no hay que borrón y cuenta nueva que las elecciones tienen que ser limpias transparentes claro que sí y hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral y hay que pedirle a las Naciones Unidas que ha jugado en esto un buen papel que sirvan ya no de facilitadores sino de mediadores de mediadores de una negociación que tiene que darse entre la oposición y el gobierno eso no tiene por Dios esto de Putin negociando con Trump Venezuela no tienen que negociar las fuerzas venezolanas y tiene que haber una negociación con una condición el desbloqueo económico es decir Venezuela en este momento tiene tiene granos tiene comida para para cuatro o seis semanas porque no puede vender el petróleo porque si lo vende con los dólares no puede no le dejan comprar nada porque tiene es decir la ayuda humanitaria que le iban a dar a través de Cúquita representaba el 0,1% no sé si tú sabes que de comida nada ahí lo que había eran cepillos de dientes y agua pues entonces esa ayuda representaba el 0,1% no la ayuda humanitaria de fondo es la que le tienen congelada en las cuentas de Nueva York 10 mil millones de dólares que son los que necesita Venezuela para comer el próximo año entonces vamos con las dos cosas el desbloqueo y una salida democrática perfecto y que vaya Guaidó que vaya toda la oposición que se confronte yo durante tres años estuve manejando el tema del diálogo entre el gobierno y la oposición y yo reconozco que hay fuerzas dentro del gobierno radicales que se oponen a una salida a una salida que no sea una salida de fuerza es decir de quedarse a la fuerza pero también la oposición no se pone de acuerdo ni para ir a una esquina pues y eso tú lo sabes entonces si la oposición se pone de acuerdo a lo mejor puede ganar unas elecciones perfecto que las gane pero llegar como pretende Trump y quitar a Nicolás Maduro y poner al señor Guaidó y que el señor Guaidó quede manejando a Venezuela en seis meses lo tumban las fuerzas chavistas porque eso no acaba con la polarización lo que hace es al contrario es crecer todavía las posibilidades de una guerra civil en Venezuela entonces hacer algo sensato es una selección anticipadas que se puede hacer en condiciones normales sin la amenaza del bloqueo económico y sobre eso vas a trabajar antes de pasar antes de pasar a la rueda de reconocimiento te quiero preguntar por dos países de América Latina que están viviendo situaciones históricas muy importantes uno es México con la elección de Hablo un presidente que sin embargo lo comentábamos antes off the record no está muy interesado en la política internacional y no está muy interesado en viajar y por otra parte Cuba que está viviendo digamos un proceso en el que la desaparición biológica de los protagonistas de la revolución cubana está poco a poco teniendo una una traducción política en la configuración del poder en Cuba ¿cómo ves el futuro de estos dos países? A ver efectivamente en México hay un cierto interrogante sobre la frase aquella del presidente López Obrador que dice que la mejor política exterior es una política interior pero México tarde o temprano va a tener que ponerse las botas porque es el único país progresista importante que sobrevive en la región como dice nosotros tenemos dos papas en América Latina que son el Papa Francisco el Papa Mujica como dice Mujica no nos desesperemos la derecha cuando llega arriba tiene la virtud de que siempre comete los mismos errores y los vuelve a cometer y eso lo que consigue es que el péndulo vuelva a bajar y vuelvan a regresar las fuerzas progresistas ellos ya están en su populismo punitivo que es poner penas para todo ya están en su populismo fiscal que es rebajarle los impuestos a los ricos por cuenta de los pobres ya están cometiendo los mismos errores de siempre y eso les va a permitir que el péndulo baje entonces yo creo que en esa bajada el péndulo México debe estar presente aquí tenemos que construir un nuevo proyecto progresista no podemos seguir con los arquetipos de la izquierda contra el neofachismo a la carga contra el neoliberal porque eso a la gente joven no le dice absolutamente nada la gente quiere soluciones concretas a problemas concretos con los cuales se pueda comprometer emocionalmente y eso es lo que hay que trabajar y nuestro problema no es solamente de fondo sino de forma tenemos que aprender a manejar las redes y los círculos donde estamos moviendo la gente joven México puede liderar eso y debería estarlo liderando y tenemos una ventaja y es que el señor Trump nos está haciendo mucho más fácil las cosas porque a pesar de que los países están enloquecidos por adherir al señor Trump y están haciendo consultas es el peor presidente que ha tenido América Latina en muchos años por los migrantes por el aumento de las tarifas por el cambio climático pero en fin entonces creo que México puede jugar un papel ahora Cuba Cuba es un país heroico realmente lo que ha hecho Cuba es una cosa de un heroísmo porque bueno uno en Venezuela dice estos locos cómo se gastaron todo este dinero y no hicieron una revolución consumista inclusive lo de Cuba es lo han hecho con mucho trabajo y Obama no sé si aquí existe la figura les puso conejo o sea Obama hizo unos acuerdos con ellos y Trump los desconoció abiertamente y ahora para acabar de rematar Colombia los está poniendo contra la pared con el tema de que tienen que desconocer los protocolos de ruptura por favor si Noruega y Cuba desconocen los protocolos según los cuales cuando una mesa de negociación y una de las partes no está de acuerdo y se rompe la mesa la obligación de los países garantes es devolver a la parte al sitio donde estaba si eso no se cumple aquí no va a volver a haber un proceso de negociación en el mundo jamás entonces yo creo que Cuba está saliendo con dificultades hizo unos esfuerzos para ajustarse a unos términos que ha convenido con Obama que no se los cumplieron pero sin duda es una revolución que se está renovando y la experiencia de Cuba como la experiencia de China indican que los tres ingredientes de salir adelante en estas condiciones son que haya control político que haya libertad que haya apertura económica y que haya inclusión social con esos tres elementos creo que se puede avanzar un proyecto positivamente revolucionario estamos llegando al final rueda de reconocimiento yo te presento una serie de nombres y te pido que con mucha brevedad me los describas en tres frases el primero César Gaviria inteligente aunque poco confiable Andrés Pastrana no me refiero a él porque yo no sé de fútbol Álvaro Uribe obsesivo efectivo en un camino equivocado Juan Manuel Santos hábil desleal inteligente Gustavo Petro impredecible brillante líder Hugo Chávez solidario idealista poco poco pragmático Dilma Rousseff hábil una víctima una víctima muy honesta Felipe González líder del pasado brillante José Luis Rodríguez Zapatero hábil pragmático buen amigo ya solamente nos queda el cuestionario quien ha podido ser un referente político para ti no sé si lo conocerán acá mi referente político fue Alfonso López Miquelsen que fue un de las estadistas más importantes de Colombia fue presidente un maestro o una maestra mi mamá que era maestra no solamente en el colegio sino en la casa un libro que recomendarías leer a todo el mundo ahora cualquier libro de Harari de Harari los empecé a leer porque vi que todos mis hijos lo estaban leyendo y quise saber de qué nos estaban hablando yo leí el de de simios de animales a dioses impresionante y el del siglo 21 es muy bueno me han dicho y el lomo sapiens son libros inspiradores ¿una película que recomendarías ver a todo el mundo? El padrino sin la dea una canción que te emocione especialmente Yolanda Yolanda de Pablo milanés ya solo me queda pedirte que agarres la taza de la tuerca con la mano izquierda y mirando esa cámara brindes por lo que quieras así conocí Evo Morales cuando yo lo saludé me dijo usted no saluda bien yo le dije yo lo saludé y me dijo nosotros saludamos así me dijo entonces después cuando estábamos en la tribuna yo levanté mi brazo y saludé y me dijo va bien Sanper pero no es con la derecha es con la izquierda entonces la levantamos con la izquierda y brindamos por la paz Muchísimas gracias